Ya pronto llegará noche buena y al amanecer la Navidad, las casas lucen esplendorosas con sus adornos propios de la temporada, brillantes y coloridas luces en el exterior y hacia adentro no podía faltar el pino navideño majestuoso con sus esferas de color. Las esferas simbolizan oraciones, el rojo es petición, el azul es arrepentimiento, el plateado es agradecimiento y el dorado es alabanza. Así, con esa tierna representación inauguró el festival navideño el más pequeño de los lactantes del Cádiz 3. A la pequeña esfera le siguieron los regalos de Navidad encarnados por los bebés de Maternal 1, mientras que los de Maternal 2 le dieron vida a las típicas galletas de jengibre. La directora del Centro Asistencial para el Desarrollo Infantil Nº 3, Gladys Peral Amavisca, dio la bienvenida a las madres y padres de familia que compartieron la fiesta con sus niños. Que tenemos todos los mexicanos para celebrar, para unirnos en familia y festejar juntos, que este festival sea de su pleno agrado, que lo disfruten. Las maestras organizaron este pequeño festival para que todos lo disfrutemos. Luego del mensaje de la directora vino la participación de los pequeños del Maternal 3, que representaron los arreglos que cuelgan del árbol de Navidad. A ellos les escondaron los pinos navideños encarnados por los niños del preescolar 1, que bailaron sin parar. Los niños del preescolar 2 fueron los caramelos y se encargaron de cantar y bailar la tradicional pieza de Rodolfo el Reno, mientras que los duendes fueron interpretados por los alumnos del preescolar 3. De esta manera concluyó la representación de la dulce Navidad por los pequeños del Cádiz número 3. Con imágenes y edición de Antonio Roa, para las noticias informó Fernando Navarro.